¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días una vez más desde un nuevo punto a través de Moyobamba Transmisiones en Vivo el día de hoy en la institución educativa Germán Tejada Vela en el centro de nuestra ciudad. Como siempre acompañaba el día de hoy nuestro amigo Manuel. Manuel, buenos días. Nos encontramos en un nuevo reporte para nuestra página oficial Moyobamba Transmisiones en Vivo. Le recomendamos darle de seguir y justamente informarse de todo lo que viene aconteciendo en esta segunda vuelta, las elecciones presidenciales. Hoy domingo 6 de junio nos encontramos en la institución educativa Germán Tejada Vela donde igual como hemos verificado en nuestro primer reporte en la institución educativa Juan Clímaco la concurrencia del público todavía es minoritaria, poca gente. Mencionarle de que aquí en la provincia de Moyobamba tenemos una llovizna la cual también es uno de los impedimentos para que la población pueda asistir pero igual tenemos algunos ciudadanos que ya se encuentran ingresando en las afueras también ya tenemos las mesas de sufragio, las indicaciones y un cartel que ahí nos ha llamado la atención es justamente eso, este cartel que menciona señores electores en esta segunda vuelta usted votará en la misma aula que votó en la primera vuelta. Un cartel con las indicaciones, recomendaciones para los asistentes, para los pobladores, para los ciudadanos que van a venir a emitir su voto en la institución educativa Germán Tejada Vela. Estamos en este momento reportando todo lo que viene aconteciendo a esta hora de la mañana aquí en la provincia de Moyobamba, en la provincia de Moyobamba, en los locales que se han habilitado para estas elecciones, estas elecciones en la segunda vuelta. Vemos ahí al personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, las Fuerzas Armadas quienes también están brindando la seguridad, quienes están brindando el resguardo correspondiente a estos locales, a los locales que se han habilitado para estas elecciones en segunda vuelta de hoy domingo 6 de junio. Así es amigos, de esta manera se está desarrollando entonces este proceso electoral en la institución educativa Juan La institución Germán Tejada Vela, sí, así es. Vamos a hacer un poco de recorrido en las instalaciones, en el interior de esta institución educativa, se está desarrollando con total normalidad, vamos a tratar de verificar algo, pero se ve que está ocurriendo todo con normalidad. La institución educativa Germán Tejada Vela es uno de los locales que se ha habilitado, locales de sufragio, algunos ciudadanos ya se encuentran haciendo su cola desde muy temprano, cumpliendo con este deber ciudadano que es el sufragio, vemos acá a los ciudadanos, queremos acercarnos para preguntarles si ya se han habilitado todas las mesas, si está habilitada, están ingresando a sufragar los ciudadanos que han venido desde muy temprano. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta mesa ya estamos desde las 7, pero hasta ahorita no se instala. Faltaba un miembro, pero ya se completó, pero no hay cuando comience ya la votación. ¿Qué les han mencionado? ¿Cuál es el motivo por qué no se ha habilitado todavía esta mesa? Estaban esperando a un miembro, pero como no ha aparecido uno que estaba en la cola, está ocupando ahorita el cargo. ¿Desde qué hora se encuentra en este local de votación? Desde las 7, 7 de la mañana. ¿Usted está respetando justamente los horarios que se han mencionado, los horarios escalonados? Sí, sí, exactamente. ¿Cuál sería su recomendación a los ciudadanos que se encuentran en sus hogares, que se encuentran en estos momentos y que deban cumplir con ese deber ciudadano? Bueno, es obligatorio, ¿no? Sufragar porque se sabe que hay multa por esto. Pero parece que los que van a sufragar por la lluvia, ¿no? Algunos proceden de lejos, los locales de votación están lejos. Y a ese motivo seguramente que la gente todavía no llega. ¿Ustedes se encuentran a la espera ya que puedan ingresar, emitir su voto y cumplir con este deber? Que se instale la mesa. Una vez instalada la mesa ya ve usted aquí que hay algunos que están en la cola. Muy bien, muchas gracias por su responsabilidad y sobre todo por haber asistido en este día importante de elecciones. Gracias. Continuamos, vamos a seguir entrevistando a más ciudadanos que ya se encuentran desde muy temprano, que han asistido justamente a cumplir con este deber. ¿Cómo están? Muy buenos días. En estos momentos nos comentaba el ciudadano que todavía no han habilitado esta mesa. Sí, pues tal vez como lo que hablaba, estamos ya desde 10 al 7 estaba yo aquí ya para sufragar y ahí. Total, no hay la mesa, está instalada. Estamos en espera. Esa es una de las dificultades que se presenta en estos momentos a esta hora de la mañana. Claro, ese es el momento. De la trasez, pues. Muy bien. ¿Usted hoy cumpliendo con este deber ciudadano? Claro, por supuesto, estamos tratando de cumplir. ¿Cuál sería su recomendación a los pobladores, a los ciudadanos que vienen? Vengan todos los amigos a cumplir con su misión, pues, de elegir un buen candidato. Nada más. Gracias. Estos son los ciudadanos que se encuentran en estos momentos a la espera de que se pueda habilitar ya esta mesa de sufragio aquí en la institución educativa Germán Tejada Vela. Estamos haciendo el recorrido, estamos conociendo un poco lo que viene aconteciendo, lo que viene aconteciendo en este día importante. Hoy, domingo 6 de junio, donde ciudadanos desde muy temprano han asistido a cumplir con su deber, el deber de sufragar, de emitir su voto y de esta manera también contribuir con la democracia. Bueno, Manuel, sabemos que se deberían de haber iniciado desde las 7 de la mañana, pero vemos ya en esta parte de la mañana que todavía no se ha instalado. De igual manera, ya en la institución educativa del frente de la plaza hay una mesa que no se ha instalado, ¿no? Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos estamos haciendo el recorrido aquí en la institución educativa Germán Tejada Vela, aquí en la provincia de Moivamba. Los pobladores que ya están haciendo su concurrencia se encuentran aquí en el interior de este local para emitir su voto. Hemos ahí recogido algunas expectativas de los ciudadanos quienes no mencionan que todavía no se habilitan algunas mesas de sufragio y ese es el impedimento para que ellos puedan cumplir en esos momentos. Nos acercamos al aula 301, la mesa de sufragio 07-24-65. Se encuentran ciudadanos a la espera ya de hacer su ingreso para emitir su voto en este domingo. Vamos a acercarnos y conversar cómo o qué es lo que está sucediendo aquí en esta mesa, la mesa de sufragio 07-24-65. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Usted ya está listo para ingresar y sufragar? Así es. Estamos esperando nomás los miembros de mesa. Todavía no se encuentra habilitada, están a la espera de los miembros de mesa. ¿Qué es lo que le han mencionado los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Lo que estamos esperando es que vayan a complementar los miembros de mesa que faltan. No, ahí todavía faltan dos personas. ¿Desde qué lugar usted de acá de Moivamba? ¿Cuál sería su recomendación a los ciudadanos, a los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales? ¿Esta es una de las dificultades que se está presentando en este local de votación? Bueno, de que los ciudadanos hay que ser un poquito conscientes, democráticos, en venir nomás a invitarlos a que vengan a votar. Cumplir con su responsabilidad sobre todo, cumplir con su responsabilidad. Y vamos a acercarse acá con otro de los ciudadanos, quienes se encuentran también a la espera de ingresar, porque todavía esta mesa, la 07-24-65, no se encuentra habilitada. Nos comentan que todavía los que están encargados todavía no han asistido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias, señores. Nosotros estamos esperando que principien y es que nosotros venimos desde la parte de Vista Hermosa de Chugor, La Guarquilla, Jepelacio. Lo vemos acá que usted ha venido todavía con la... Ahí tenemos su maletín, o sea, ha venido desde muy temprano. ¿Desde qué hora usted ha salido del lugar de procedencia? A las cinco y media de la mañana. A las cinco y media para cumplir con este acto democrático, que es el voto, el sufragio en este domingo 6, con todas las ganas, la expectativa y cumpliendo. ¿Cuántos años? No sé si podríamos preguntarle. 77 años, Marco. 77 años igual. Usted siendo responsable, ¿cuántas elecciones usted ya está cumpliendo e igual sigue con la misma motivación, con las mismas ganas? Todo el tiempo, nunca me quedo. Todo el tiempo siempre somos electores y tenemos esa buena voluntad hasta que el último. ¿Cuál sería su recomendación a los jóvenes? Sobre todo usted teniendo la edad que tiene y haber pasado varias elecciones y sobre todo siendo responsable. Yo soy persona bastante utilizada, he sido presidente del Comité de Gestión del Proyecto Especial del Tomayo, soy presidente de las rondas campesinas, soy representante en la Federación de las Rondas Campesinas. Debo su recomendación a los jóvenes que asistan, que no pongan excusas, que no se queden en casa, sino que participen de este hecho democrático hoy domingo. De este evento, claro. Los jóvenes con mayor fuerza deben estar acá. Nosotros que estamos ya con la edad avanzada, pero así mi esposa también ya va a llegar. Tengo bastante familia de buena edad. Y tenemos ese propósito de hacer nuestras elecciones, nombrar nuestras autoridades gubernamentales, municipales y todo lo que fuera posible. Seguimos reportando aquí desde la institución educativa Germán Tejada Vela. Todavía la mesa número 072465 no está habilitada, por eso que los ciudadanos se encuentran haciendo su cola. Esperemos, vamos a acercarnos en estos momentos, vamos a acercarnos con una de las representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorados. No, solamente queremos que, muy bien, no quieren declarar a nuestro medio de comunicación, pero igual, hay algunos ciudadanos que se encuentran todavía a la espera, quieren ingresar, emitir su voto. Se ha propuesto un horario de 7 a 7 de la noche, entonces suponemos que se debe cumplir, ¿no? Porque muchos ciudadanos, como mencionaban, vienen desde lugares muy lejanos y también están en estos momentos, nos encontramos que la mesa 072465 todavía no se ha habilitado en la institución educativa Germán Tejada Vela. Seguimos en este recorrido, en la parte interna, algunos representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorados no quieren declarar, pero igual, lo han hecho en la... y creo que es importante, ¿no? Es importante que ellos puedan declarar, puedan dar las orientaciones, porque los medios de comunicación cumplen este rol, de llevar la información para que los ciudadanos puedan enterarse de todo lo que viene aconteciendo en este domingo 6 de junio. Vamos a acercarnos a uno de los ciudadanos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Están a la espera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No, falta un... un miembro de... para formar la mesa, para que se complete, para que empezara a... ¿Hasta qué hora van a esperar? Dicen que a partir de las 8 ya te atrope las 8 y no aparece... ¿Hasta la... a partir de las 8 ya debería estar habilitada esta...? Empezando a trabajar en... Se encuentran que todavía un miembro de mesa, todavía no... Ahí están... hay uno que ha sido la vez pasada y hay una señora que también la vez pasada. Falta uno para que complete la mesa. Ahí está la primera responsable de... Vamos a acercarse... señora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta mesa? ¿Por qué no se habilita todavía? Jovencita, es que no tiene todavía los compañeros de trabajo. Ya no sé qué pasará, qué pensará. A cumplir con su responsabilidad, sobre todo. Una responsabilidad, pues joven, mientras podamos, mientras Diosito nos da la vida y la salud. Debemos de hacer algo. ¿Cuántos años tiene usted, señora, el que está cumpliendo? Se tiene 72 años. 72 años, pero igual está aquí presente, está cumpliendo con su responsabilidad y de repente algunos ciudadanos que no han entendido todavía esto. Es, pues, señor, a veces de la crianza. A veces se me dejan del miedo, miedo, y se me... No sabe, comen los manos ante el señor. ¿Cuál sería su pedido, entonces, que asista o que ya de una vez por todas se pueda habilitar esta mesa? ¿Por qué no se va a empezar? Y tenemos que estar los tres juntos para poder trabajar, sino cómo va a entrar la gente para estar esperando. Cierta incomodidad a la que podemos apreciar en estos momentos de algunos ciudadanos. Dos mesas ya, en la mesa 07-24-66 todavía no se habilita. Tenemos dos mesas aquí en la institución educativa Germán Tejada Vela, que todavía no ha sido habilitada. Tres, nos comentan que son tres mesas. Entonces, hay dificultades, hay dificultades aquí en este local de votación. Los ciudadanos están a la espera, les han dicho a las ocho de la mañana, que ya deben, de alguna u otra manera, habilitar estas mesas, ¿no? Porque los ciudadanos están viniendo, están siendo responsables desde muy temprano, están asistiendo a cumplir con este acto democrático, pero se encuentran con estas dificultades. Muy bien, amigos, de esta manera estamos viviendo, entonces, un tanto la irresponsabilidad de los miembros de mesa para poder, entonces, poder iniciar, entonces, este proceso electoral. La gente está un tanto molesta porque no todavía en tres, en este, en este local de votación hemos visto tres mesas que no se ha iniciado todavía el proceso de votación por un tanto de responsabilidad de los miembros de mesa, Manuel. Mencionarles a nuestros seguidores a través de nuestra página oficial, Moyobamba Transmisiones en Vivo, que estamos haciendo un reporte, ya hemos reportado lo que viene ocurriendo, suscitándose en Juan Clímaco Vela Reyes, la institución educativa, ahora nos encontramos en la institución educativa Germán Tejada Vela, y durante todo este día estaremos en los reportes, así que los invitamos a seguir nuestra página y de esta manera enterarse, estar informado de todo lo que acontece en estas elecciones presidenciales en este domingo 6 de junio, de cómo viene aconteciendo aquí en la provincia de Moyobamba. Ciudadanos que vienen asistiendo, desde muy temprano nosotros les llevamos toda la cobertura informativa para que usted, desde el lugar donde se encuentre, pueda conocer lo que viene suscitándose en esta segunda vuelta, elecciones presidenciales. Muy bien, amigos, de esta manera estamos terminando esta transmisión, nos estamos dirigiendo hasta un nuevo punto. Muchísimas gracias por estar siguiendo nuestra página. Gracias, nos vemos en una nueva oportunidad.